Díséñame que quiero ser todo lo que te guste, díseñame que yo autorizaré cualquier apóstol. Quítame o ponme lo que quieras, con mi esencia y mi verdad para que salgas tus primeras felicidades. Díséñame los besos que te enseñe en el pasaporte para llegar al mundo donde yo quiero llevarte. Acórtame o alarme las alas, pánida vuela siempre junto a mí, que yo no necesito más ventanas si tu luz va junto a mí. Música Díséñame, voy a tu antojo a tu capricho, pon en mi voz el que amo que jamás nadie te ha dicho. Acórtame o alargame las alas, respeta solamente al corazón, y ahí hay un altar donde tú eres, donde nace mi canción. Y así hay un altar donde tú eres, y así fue tu con los marchistas. Bueno, muchas gracias A los dos solos, ánimo Sueño de noches calladas Te tengo en mis brazos muy cerca del mar Y que tus ojos me miran Me miran llorando de felicidad Sueño que tus labios rotos Por una divisa te quiero besar Acércate y bésame Que con tus caricias se acaban mis penas Y me haces gustar Sol, luna y estrellas Olas y palmeras nos pueden mirar Y tus camellos dorados Saludan fragante la brisa del mar Ah, si yo vivo en mis noches Y muero en el día Al despertar el sol Y tus cabellos 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 Que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente, encontré locas, encontré hogazo Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor Corazones, y soy basurita Yo nunca he tenido, quien te se pierde Soy una plumita, soy basurita, que lleva el aire Ay, cuanta amargura, siento al acordarme Cuanta amargura, baila hasta el agua Para altizar, soy como el aire que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente, encontré locas, encontré locas Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor Me traes muy enamorada, y nunca me dices sí Y nunca me dices no Me traes muy descontrolada, y es por eso que una flor Que se llama Margarita, me la paso de su cara Para ver si me quieres, como yo te estoy amando Si me quieres, si me quieres, no me quieres No me quieres, si se acaban las hojitas Y después me voy al campo, a volcar más Margarita Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres Si se acaban las hojitas Y así paso todo el día, desolgando Margarita A veces te pido un beso, y nunca me dices sí Y nunca me dices no Me traes muy descontrolada, y es por eso que una flor Que se llama Margarita, me la paso de su cara Para ver si me quieres, como yo te estoy amando Si me quieres, si me quieres, no me quieres No me quieres, si se acaban las hojitas Y después me voy al campo, a volcar más Margaritas Si me quieres, si me quieres, no me quieres No me quieres, si se acaban las hojitas Y así paso todo el día, desolgando Margarita Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres Si se acaban las hojitas Y después me voy al campo, a volcar más Margarita Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres Si se acaban las hojitas Y así paso todo el día, desolgando Margarita Así es Así es Así es Un ángel más Es necesario Morir a lo que era Y esta es mi historia Vamos salvando el corazón de la gente Que Dios ha sido bueno conmigo Si esto no me hubiera pasado Mi vida fuera un desastre Quizá ni estar aquí, estuviera en el infierno Y comienzan conmigo Un ángel más Sé tú que marchar Una historia Una historia Una historia Más Siempre te voy a recordar Una historia Un ángel más Sé tú que marchar Una historia Una historia Una historia Más La prueba Voy a soportar La prueba voy a soportar Una historia Esta es mi historia Lo que paso hace tiempo Parece estoy correcto Para ser honesto Hay heridas que se sanan De la noche a la mañana Sé que tardan No pierdo la fe O que me mantiene de pie No dejarme creer Dentro de casa Un silencio me abraza Pero tengo esperanza No tengo que tirar En cama hospitalizada Problemas Está embarazada Siete meses sin vivir Fuera de su vientre Nos traslada Por la madrugada Las oraciones Para acción Para su lugar Nos hicieron esperar El diagnóstico El milagro Estaba colocado En su lugar Otro problema Ha resultado Nos traslado Preocupado Asustado A Dios Me estuve cuestionando Porque permitía Si sabía Que todo esto Me estaba destrozando Un ángel más Se tuvo que marchar Una historia más La prueba Voy a soportar Voy a soportar En la sala de espera Desesperado Escucho el nombre de mi enamorada Pa' pronto corro En su mirada Decía todo Entre sábanas Entre sábanas blancas Vivo a mi ingeniería Sin vida Salgo del lugar Cruzo la avenida Y mi vida Se desvanecía Si acepto una mujer Me dice de la nada Pues tiene un mensaje Para ti Lo recibes Explique que sí Dice que jamás Vuelvas a dudar de él Porque él siempre ha estado contigo Él nunca te ha abandonado Esta ocasión Decidió llevarse a tu hijo Porque no estaban capacitados Para soportar tanto dolor Recuerda Dios no se equivoca Tu hijo Tenía un propósito En esta vida Y pronto Vas a saber Cuáles Los tiempos de Dios Seguirán siendo perfectos Seguirán siendo perfectos Un ángel más Se tuvo que marcar Un fuerte aplauso para Dios Yo quiero vivir Sin olvidar De dónde salir Y esto dice así Yeah Como siempre La coraza por mi raza Nunca me olvido de los míos Con los que fui a una distancia Cuando tenía suficientes problemas en casa Con los que hice vagancia La mala vida Viviendo el día La vida La vida me siento y es mal Pero no importa La gloria Tiene cerca Para papá En Santa Chila Todos nos gozamos Aquí en el barrio Del santuario Seguimos celebrando Y los aplausos Tienen que ser para Dios Aunque la canción Se me olvidó No importa Yo le canto A toda la banda Pero para que Se pongan pilas Bien firmes Salgamos de la luciera De ese agujero Que nos lleva A la tiniebla Donde se pierde la vida Y le vamos a... Y he agarrado de ti Yo quiero vivir Sin olvidar Pero han de salir Y esto dice Atrapada Perdida la vida Engranado aquí en la esquina Como ratones sin salida Sobredosis lásticos Y se escuchando voces Todos paniqueados Alucinados El cerebro Trastornados Fumados Sin opción A que la vida Cambia Viviendo el día La vida más gacha A todo volumen Es agabacha Las noches largas Entre las bachas Otros allá En la farmacia Sustancia Engranada Mi raza Sin esperanza Que aunque avalta Agachan la mirada La vida cambia En Cristo hay esperanza Problemas siempre va a haber Lo importante Es saber Crecer En el barrio Se vive por fe Hay días Que ni siquiera Había para comer Las madres Siguen Creyendo todo Por fe Esperanzadas A que su hijo No morirá Esta vez Agarrado de ti Yo quiero vivir Yo quiero vivir Sin olvidar De donde salir Así es como yo quiero vivir Así es como yo quiero vivir Los errores son míos Y como me decían en los centros de rehabilitación Los aciertos son de Dios Aquí vamos a dar un fuerte aplauso para él Desde cuando Predicando en las calles y el barrio Ando desde cuando Caminando Con el santo santo Ando desde cuando Predicando en las calles y el barrio Ando desde cuando Caminando Con el santo santo Somos soldados de Cristo con una sola misión Sin provocar división Dando dirección Para sanar el dolor Que arrastra la perdición Adjetivo Calificativo A través de esta misión Dios No marcó religión Sino relación No te engañe Dios lo divide y vencerá La clase vieja del mar Ya no tiene lugar Nosotros somos capaces de más Levantemos las manos unidos Como hermanos Alabando Madre Dios un impotente Presente El Espíritu Santo Desciente Sobrenatural Todo poderoso Sana lo lebroso Nos cubrimos con la sangre de Cristo Caminamos Con Jesús Cristo el mazareno Deponimos El resucitó El veneno Ando desde cuando Predicando En las calles y el barrio Ando desde cuando Caminando Con el santo santo Ando desde cuando Predicando En las calles y el barrio Ando desde cuando Caminando Caminando Con el santo santo Desde cuando Predicando En las calles y el barrio Ando desde cuando Ando desde cuando Caminando Caminando Con el santo santo Ando desde cuando Predicando En las calles y el barrio Ando desde cuando Caminando Con el santo santo En el santo 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 Jesús Es mi salvador Jesús Casadoración Ando desde cuando Próp theater composition El santo 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 lento In empowering En el santo 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 Y el cabrio Las cosas santo Un biciclemos Esto rediron C training Donde Las que he grabado en el pasado No te mencionaba, lo primero era el barrio Acá drogado, topado, alcoholizado Apasionado, pasado de lanza Hoy pongo mi vida en una balanza Fui toco al lado, trae más sustancia Muchos te abandonan el ángel No me extraña, pero no pienso tirar la toalla Porque algo divino me acompaña Porque como humano tengo fallas Pero poco a poco pienso en mejorar Ya escucho esa voz que me dice, repite El que perseguí la casa, tú ya me encontraste No me sigas cuestionando a la hora De que te sigo dando, este es el llamado Tú serás mi mejor soldado, ya verás A lo que te estaba preparando Tengo grandes cosas para ti Y una vez debes dejar de sufrir Vamos salvando las almas Dios con nosotros en las buenas y en las malas El Cristo florecerá como en la vera Crecerá de generación tras generación Jesucristo es el salvador Salvo loco, loco, loco No seas que descienda el corazón La sabiduría para así permanecer Se me cantea tu vida Te doy gracias porque estuviste conmigo El día de Santa Chila Y que se escuche fuerte una interactuación aquí con toda la banda Mi santuario Y esto dice Todos Yo canto para Dios Yo canto para Dios Yo canto pa' quien me salva Yo canto pa' quien nunca bailara la espalda Yo canto pa' quien me salva Yo canto pa' quien me salva Yo canto pa' quien me salva Yo canto pa' quien nunca bailara la espalda Así es mi brother Si está en ti, si te nace en este momento Cerrar tus ojos y repetir conmigo esto que dice Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados Me arrepiento con todo mi corazón de mi pasado Y te recibo como mi único Señor y Salvador Escribe mi nombre en el libro de la vida Y toda la gloria sea para ti Señor Te entregamos toda carga de toda persona Que esté cansada y trabajada Porque dice tu palabra que tú les harás descansar Dios es bueno, un fuerte aplauso para él Que para mí no es nada En el nombre de Cristo Jesús Gracias Gracias, soldado Con ustedes, el mariachi juvenil Santa Cecilia Para el cual pido un fuerte aplauso Muchas gracias